Martes 28 de abril, la ira. Ayer hablábamos de la santidad, que es ese gran proyecto de Dios para cada uno de nosotros. Esa santidad veíamos que no sólo es un camino posible, que nos habla de la importancia de tomar conciencia nuestra vida en serio, sino que también nos invita como a comprometer la existencia que se pone de manifiesto en esa cadena de horas que transcurren a lo largo del día para que, bueno, comprometamos nuestro tiempo en un tiempo de conversión. Conversión que nos invita, recordábamos también, a elegir el querer de Dios, creyendo que es posible dejar atrás el así llamado como hombre viejo para abrirnos a lo nuevo. Y decíamos que convertirnos es elegir el querer de Dios de tal manera que, conociendo su voluntad, la elijamos como una tarea, una misión a cumplir en nuestra vida, adecuar nuestro modo de vivir al querer de Dios. Y recordábamos entonces, entre tantos santos, a San Antonio, que al comenzar cada día decía él, hoy empiezo mi conversión. Lo que equivale a decir, hoy me tomo en serio lo que Dios me quiere decir en su palabra, lo que él a través del Espíritu hace aparecer en el corazón, lo que Dios a través de las personas que están a mi lado me va mostrando, en definitiva, el camino que él me quiere proponer. San Pablo decía con mucha humildad, hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero. En esa realidad tan brevemente expresada, estamos todos incluidos. Entonces decíamos que para todo aquel que se tome la vida como un tiempo para crecer en santidad, se trata de hacer el bien, pero también de evitar el mal. Llamar a las cosas, decíamos en estos días, por su nombre, sin tener vergüenza de llamar bien a lo que está bien y mal lo que está mal. El confrontar nuestra vida con aquello que Dios espera de nosotros nos hace tomar conciencia de lo bueno y de lo que está mal y del pecado que nos habita. Vamos a aprovechar entonces las valientes y directas palabras hoy en el libro de los hechos de los apóstoles que San Esteban, continuando con este relato que hemos comenzado, dirige a los miembros del Sanedrín y muy seguramente a cada uno de nosotros, hombres de cabeza dura, cerrados de corazón y oído. Los invito entonces en esta mañana, ya casi mediodía, lluvioso, a seguir reflexionando acerca de los pecados capitales, esos pecados como madre que están en la cabeza a raíz de los cuales nuestra vida se desbarranca, se pierde, se malogra. Entonces, justamente, evitar el mal supone conocer la verdad que nos habita hoy. Y decíamos, cuando hablamos en su momento de la soberbia, que nadie es soberbio, sino que tenemos actitudes soberbias. Entonces, reconocer que no somos, porque eso habla como de una condena, de una cerrazón a toda posibilidad de cambio, debemos reconocer que tenemos actitudes que se ubican en el plano, en este caso, hoy, de la ira, que nos lleva a ser cabeza dura, a no comprender razones, a cerrar el oído y el corazón. Entonces, en esta suerte de siete pecados capitales, o como deseaba llamarlos Fulton Sheen, una de las, me encanta la expresión, las siete plagas del carácter. Entonces, bueno, bueno, pues bien, vamos a recordar ante todo, y en primer lugar, que Jesús no usó la fuerza del poder, sino la convicción de la ternura. Él es el que nos propone recorrer el camino de la paz y no de la guerra. De la entrega y la renuncia, y no de la violencia. Él nos habla y nos enseña a poner la otra mejilla. Él nos habla del perdón y no de venganzas. Jesús nos enseña a rezar. Le pedimos a Dios que perdone nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y luego también nos dice, amen a sus enemigos. Hagan el bien a los que los odian. Y aún más, el que quiera quitarte la túnica, a ese entrégale también el manto. Propiamente entonces, ¿qué es la ira? Bueno, por supuesto que la ira puede ser interpretada desde distintas y múltiples miradas. Nosotros vamos a tratar de hacer una pequeñita reflexión, humilde aproximación al tema, tratando de poner una mirada religiosa. Propiamente la ira es, esto significa la palabra ira en latín, cólera, enojo. Y en una primera lectura, diríamos así, es como una emoción que se expresa muchas veces a través del resentimiento o de la irritabilidad. Y como emoción descontrolada, de esto se trata, tenemos que caer en la cuenta, que tiene consecuencias físicas, mentales e indudablemente espirituales. Es más, en muchas vidas la ira se transforma en un verdadero patrón de comportamiento. Que en la mayoría de los casos es visto como una forma inadecuada de reacción o de respuesta. Ese patrón de comportamiento puede ser, por un lado, de ataque, y es donde aparece el empleo de la fuerza física o verbal, o también puede ser un comportamiento de huida. Aquí aparece la represión o la negación del comportamiento agresivo. Precisando un poco más, la ira propiamente es un movimiento desordenado de cólera. Es un deseo violento de castigar a otros. Y que se expresa en el mal carácter, en el carácter vengativo, en los berrinches, en las expresiones corporales, esos puños cerrados, los rostros rígidos, los ojos salientes. El disfraz de la ira, nos recuerda Fulton Sheen, muchas veces es el deseo de ajustar cuentas, o simplemente no permitir que el otro se salga con la suya. Recordemos también que la ira es bastante común en aquellos que suelen tener como una mala conciencia. Entonces, como no recuerdan, como olvidan fácilmente los propios errores o fallos, suelen inmediatamente manifestar esa ira a través de rabias, enojos, a través de distintas formas de violencia. Y existen, por supuesto, grados de ira. En primer lugar, la susceptibilidad, esa como excesiva sensibilidad o impaciencias frente al minúsculo problema que se pueda dar. El café está frío, tardaste en llegar, ruidos, desórdenes. Todo esto se manifiesta a través de protestas, de quejas, de eternos cuestionamientos. Un segundo grado de ira podría ser, por ejemplo, la entrada en cólera, que se manifiesta en gestos violentos, la sangre que hierve, se altera el ritmo cardíaco, aparecen como niveles alterados de adrenalina, a veces hasta se arrojan cosas, se le pega un puñetazo a la pared, se patea una cacerola, se cierra una puerta fuerte. Y esa es la antesala del tercer grado de la ira, que es ya la violencia física. Violencia física que se manifiesta lastimando a otros, con palabras hirientes, con tonos inadecuados, gritos, o incluso hasta con golpes físicos. O la violencia de la indiferencia, le hago sentir al otro que para mí ha dejado de existir. Me despreocupo, me desintereso, anulo, hundo al otro. Tremendo. Entonces vamos a recordar que la ira, esto es muy importante, impide el crecimiento de la propia personalidad y detiene toda forma de progreso espiritual, ya que no solo perturba el equilibrio de la mente y el sano juicio, sino porque además nos vuelve ciegos y alterados, que nos llevan a perder todo tipo de dominio y de control. Dicen los psicólogos que la ira está siempre relacionada con alguna forma de frustración del ego y que la ira, esto es muy importante también, hay que detectarla porque impide la paz. La ira nunca queda como ira, deviene, en un primer lugar, como todo un camino, un proceso, en bronca, en quejidos, en miradas torcidas, en enojos, nos transforma en fastidiosos, en pesados, en nuestro lenguaje diríamos en insoportables, en siempre listos para la pelea, para la división. Uno tiene la sensación de estar delante de alguien que se mueve en el plano creativo de la destrucción. Son descalificadores sistemáticos. Entonces tenemos que estar atentos a la ira que, en mayor o menor medida, en determinadas circunstancias, porque es pecado capital, hay que decirlo, a todos, en todos se pone de manifiesto. La ira, en primer lugar, nos impide escuchar, por eso las personas que están como, se auto aíslan, se separan, no quieren escuchar. Y ojo porque esa es como la primera etapa donde el caldo de cultivo, donde la ira empieza a hacer de las suyas. La ira nos impide escuchar. Por supuesto que la ira imposibilita todo tipo de calma interior o de serenidad. La ira siempre es injusta. Se pasea en el plano de lo desproporcionado. Aquel que vive como habitado por la ira, todo lo desubica y confunde. Lo mezcla y lo malinterpreta. La ira hace perder todo equilibrio posible. Por eso la ira, decimos así, nos vuelve insoportables frente a los demás. Es aquí donde se pone de manifiesto la intolerancia. Para aquel que vive como tomado por momentos de ira, hace que lo único importante sea lo que yo digo, lo que yo siento, o lo que yo pienso. Cuando la ira se pone de manifiesto, cuando la ira se pone de manifiesto, el yo ocupa todo el espacio, no hay lugar para otros. Por eso la ira siempre es expulsiva, aleja, pone distancia, separa, fractura. La ira como pecado grave que es vacía lo propio y nos deja siempre insatisfechos porque el pecado nunca sacia. El pecado es puerta de infelicidad. Además, la ira todo lo degrada pues necesita imponerse. Cuando la ira se pone de manifiesto, la persona suele degradar, desmerecer a los demás. En definitiva, la ira, como todo pecado, nos hunde cada vez más abajo. Y la ira no queda envuelta en sí misma, siempre se manifiesta en otros pecados. Entonces puede ser que abra la puerta esa ira que genera frustración, puede ser que en esa persona frustrada busque calmar los efectos de esa ira que la habitan y entonces empieza a consumir alcohol en exceso, abre las puertas a las drogas, aparecen también hasta robos. La ira hace que se mueva el corazón del hombre hacia el plano muchas veces de las obsesiones y de las perversiones. la ira lleva a la indignación que es como el gran enfado, el enojo grande. La ira muchas veces abre las puertas a la venganza que es como ese resentimiento arraigado y persistente que quiere traducirse en el mal que se ve en el prójimo. La ira muchas veces se manifiesta inclusive en las blasfemias son las palabras o expresiones injuriosas contra Dios las personas o las cosas sagradas. Estoy frustrado, estoy enojado, estoy evitado por la ira y entonces a todo aquel o aquello que me hable de amor, de perdón y de paz, sácate afuera desmerecimiento. Las personas que se mueven como habitadas por la ira además son impredecibles. Esto es muy difícil. La ira lleva muchas veces a la manipulación y casi siempre a la destrucción. del matrimonio, de la familia, de los trabajos, de la amistad, del vínculo con Dios. La ira que no se trabaja y termina generando en uno un fuerte descontrol. Por eso decimos que la violencia que suele manifestarse respecto al propio cuerpo o a la propia persona siempre es como una impotencia disimulada. La persona habitada por la ira suele tener como un espíritu derrotista, negativo para todo, pesimista, pusilánime. Las personas habitadas por la ira suelen ser evasivos, se mueven en el plano de la mentira en mentira, en el plano de los ambientes superficiales de las palabras huecas, de las conversaciones vanas, chavacanas. Sé que tal vez un día lluvioso como este no es el día más oportuno para hablar de algo tan difícil de tocar que además nos deja con más preguntas que respuestas, pero como estamos viviendo en el tiempo pascual, que es el tiempo de la mayor respuesta de Dios al hombre donde todo nos grita que es posible cambiar, que la conversión no es solo necesaria, sino que además es un regalo que Dios otorga. La Pascua nos habla de las puertas que se abren, este tiempo nos habla de las esperanzas que se hacen nuevas, de lo lindo que es luchar aun cuando nos toque con nosotros o con las personas con las que vivimos tener que soportar, aguantar, y transformar en verdadera cruz que redime y santifica cuando estos pecados capitales se ponen de manifiesto y tienen consecuencias muy duras porque la ira no solo frustra lo propio sino que envenena, contamina el aire que otros respiran. La persona habitada por la ira se mueve con esa ira a donde vaya y de la ira se puede salir aun cuando es pecado capital claro que sí esta es como la gran noticia y buena noticia que el Señor nos dio pero requiere ante todo la humildad humildad lo recordamos es estar en la verdad ¿qué hace el humilde? no se miente a sí mismo este soy yo ¿y qué significa decir este soy yo ahora así? que soy amado por Dios no por mi pecado sino a pesar de mi pecado y como el Señor es el pastor bueno que sale a buscar lo vamos a escuchar el próximo domingo domingo del buen pastor a la oveja perdida con la ayuda de otros entonces no solo es importante saber que podemos cambiar que Dios nos ama nos busca y nos perdona sino que además si contamos con la ayuda persistente paciente confiada de aquellos que tenemos al lado podremos emprender un camino para dejarnos de habitar por la ira y como el amor todo lo supera cuando nos toca convivir con nosotros o con personas que están como habitadas por la ira lo que el Señor nos pide es amén 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 algunos remedios posibles para tratar de desentramar esta madeja que es a veces el corazón atravesado por la ira en primer lugar este fruto del espíritu gálata cinco que es la mansedumbre podemos googlear y podemos buscar mansedumbre en los santos mansedumbre en el catecismo la paciencia sobre la cual ya hemos hablado la serenidad sobre lo que tanto se ha escrito ayudar al otro a ejercer dominio de sí mismo valgo por lo que soy y no por el dinero las cosas que tuve y que ahora tengo que aguantarme que por ahí se vayan perdiendo por supuesto que un remedio siempre eficaz contra la ira es el perdón el reconocimiento del propio pecado el pedir perdón y el sentirme perdonado para la persona que está evitada por la ira por el enojo nada más terrible que sentirse entre enemigos esto yo sé que es difícil pero en eso se juega nuestra propia santidad si creemos que el amor de Dios es superior a no solo mi pecado sino también el de aquel que está a mi lado Dios me vuelve a preguntar hoy ¿cuento con vos o no? ¿vas a salir del lugar de la víctima del enojo o vas a involucrarte con la fuerza del espíritu mi gracia y mi colaboración para ayudarte y ayudar a aquel que está a tu lado vamos a pedir al Señor que recientemente nos ofrecía insistentemente la paz vamos a pedirle al Señor que nos habla de misericordia de volver a ponernos de pie de volver a la comunidad a Jerusalén de escuchar su palabra de alegrarnos con la fuerza que es Jesús en la Eucaristía vamos a pedir a nuestro buen Señor que nos dé esa mirada en la verdad para que reconozcamos las iras que nos habitan que escuchemos a quienes están a nuestro lado ¿te parece que yo en esto puedo crecer? ¿debo crecer? son mis gestos mis palabras aquellas que hablan de un corazón pacificado es el tono de mi voz los modos una vez me dijeron algo muy lindo a mi me hizo mucho bien mira Cristian me dijeron como invitándome a la reflexión muchas veces el modo el tono en el que decimos las cosas se transforma en el primer único y último contenido del mensaje que pretendemos transmitir claro si yo grito si yo este levanto el tono de voz se acabó lo que pueda decir después saqué a la persona la patié la expulsé pidamos a Dios que pacifique nuestros corazones bienaventurados decíamos hace poquito los pacificadores los que están habitados por la paz y por eso pacifican los que tienen calma en su corazón y calman a los demás los que son serenos y serenan que el Señor prepare nuestro camino que es una tierra que necesita que merece que pide recibir la buena semilla en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén